El jueves, el distrito escolar de Little Rock celebró una reunión especial de la junta para discutir si unirse o no a una demanda nacional que alega que las empresas como TikTok, Meta y Snapchat están perjudicando a los niños. La demanda con sede en California afirma que los gigantes de las redes sociales deben rendir cuentas y se centra en limitar el tiempo frente a la pantalla de los estudiantes. Varios distritos escolares de todo el país se han unido, incluidas las escuelas públicas de Fayetteville. Un bufete de abogados de Carolina del Sur está recopilando quejas de todo el país para enfrentarse cara a cara contra los líderes de la industria de las redes sociales. Seguiremos pendientes.